Saludos raza, pues aquí les saluda su amigo Julián Valdés Vamos a ver que podemos hacer ahora en un videito nuevo Mi sobrina Esmeralda, le mando un saludazo Me mando un poquito de cochinita y vamos a hacer unas tortitas A ver que le parece, le voy a dar el paso a paso aquí Y si quieren la receta de a ver como se hace Pues ahí me ponen los comentarios y pues vamos a tratar de hacerlo con mucho gusto Así que aquí vamos Bueno, así que ya están nutrados Lo primero que vamos a hacer aquí a un lado Vamos a echar la cochinita Ahora sí, para dorar el pan me gusta echarle, barrarle un poquito de mayonesa Y lo vamos a empezar a dorar Para que agarre un doradito rico Y para algunas vamos a hacer una Un invento aquí con unas costras de queso A ver como nos va Así vamos a darle vuelta A ver como se miran Tomando la forma Tomando un doradito rico Nuestro quesito ahí va derritiendo Tal como lo queremos Ok, ya tenemos el queso ahí ya derritiendo Vamos a voltear un pan arriba de cada uno Así es como nos queda el La costrita de queso Para Nuestras tortas Vamos a aprovechar y echar Unos Unos pedacitos de jamón Ok, ya teniendo el jamón Listo Y el queso La costrita de queso Ahí mire Bien Bien doradita Le ponemos el jamón Le ponemos la pernita ahí Al gusto Una vez que tenemos esto Vamos a ponerle las verduras Ok Le vamos a poner un poquito de Tomate cada una ¿Quieren cebolla? Si Vamos a ponerle cebolla Que le salga Bigote Esa Esa dulce amiga mía ¿Quieren mostaza? Echame un poquito de mostaza Le ponemos unas cuantas hojitas de lechuga Embarramos Ah no Me falta Unas Cuantas Rebanadas de aguacate Porque una torta Tiene que llevar aguacate Épale No te vamos a agarrar Aguacate de los buenos Le ponemos un poquito de cebolla Cebolla cortida Cebolla cortida Un poquito de Tata Hey Tata Si Unas rajitas de jalapeños Para darle sabor Si se van a zanahorio Se le echamos No le hace Le ponemos un poquito más de mayonesa Al pan Un poquito nada más Y así es como queda nuestra Torta Lista para Disfrutar Así compadres Es como que nos queda nuestra Tortita de Cochinita pibil Así que vamos a probar A ver Que tal nos salió Están grandes Buen provecho La costita del queso Le da un sabor Bien rico Te lo recomiendo Y así es como queda el video Pues Muchas bendiciones Amigo Julián Valdez Aquí andamos Pues Bendiciones Gracias